Ay, ay, ay ¿A dónde irás si en cualquier lugar pensarás en mí? Regresa amor Si lo que pasó entre tú y yo Fue por un error Regresa amor Si lo sabes bien Cuánto sufro yo Pido tu perdón Regresa amor Amor Este corazón Está marchito Regresa Los chupetones Los más amos son ¿A dónde irás si en cualquier lugar pensarás en mí? Regresa amor Si lo sabes bien Entre tú y yo Fue por un error Regresa amor Tú lo sabes bien ¿Cuánto sufro yo? Pido tu perdón Regresa amor 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 Regresa a mi lado Porque este corazón Cada día está más Marchito por tu amor Regresa amor Regresa amor Gracias por ver el video